hola bienvenidos a un nuevo blog por primera vez en el año un blog acá desde casa acá este y bueno yo todavía tengo el arbolito acá tengo que desarmarlo este arbolito y este arbolito y acá está fluffy hola fluffy como te va no tengo que desarmarlo guardar todo bueno ya no hay más arbolito de navidad pero no me olvide de sacar esto ahora me doy cuenta y también de sacar acá el coso este de la pared de la pared de la puerta así que completamente no está sacado todo navidad bueno yo estaba viendo que en un vídeo en 2022 este tipo ahora del 2020 como que ahora el 2022 es como lo que ya 2020 en el 2022 y es raro pero hoy está allá y está poniendo a hervir agua y se me pasó y ya se me fue como la mitad de todo el agua que puse así que voy a tener que poner más agua bueno hoy eso no sé qué día es es 24 y bueno que es bueno tengo mal la hora en el reloj porque se quedó sin batería y tuve que en este reloj me quedé sin batería y voy a cambiarle la piel entonces se reinició todo así que creo que son más o menos las nueve igual así bueno yo estoy como que un día grabó un día no cinco días no grabó un día si hoy es ya 29 de enero en que momento estuve como mil años sin nada como es del viernes lo que no grabó y es lunes y bueno miren el día despejadísimo hay un poco afuera está despejado hay algunas nubes pero está re lindo pero bueno no sé si terminé el blog acá o qué pero bueno hay el otro día yo me levanté a la madrugada yo sentí que tenía un bicho en la cara o sea que me estaba caminando en la cara algo y me desperté y yo seguí así me saqué la cara y no sé si era de verdad o sólo lo soñé que tenía un bicho pero bueno no sé bueno creo que dejar el blog hasta acá así que si les gustó pueden dejar un like suscribirse al canal decirme en instagram facebook y tiktok en la descripción en el canal principal canal de cocina berlín roma en mi descripción y nos vemos espero que pronto en un próximo blog chao chau